3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada Y dale me gusta que es gratis Antes de empezar No te olvides De darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Buenas amigos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad de nuestro club, ya es oficial, Xavi Hernández ha dejado de ser entrenador del Barça. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el Barça anuncia la decisión de Xavi. El club azul rana y el técnico elgarense han llegado a un acuerdo este mediodía de miércoles para la desvinculación del contrato que unía a ambas partes hasta el final de la temporada 2024-2025. Bueno, el fliquito de Xavi ya está hecho, pero a estas horas que estoy grabando este vídeo mediodía de aquí de España todavía no se ha hecho oficial el fichaje de Hansi Flick que ya ha firmado por el club blaugrana para las dos próximas temporadas. Seguramente se hará oficial a lo largo de esta tarde. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Una de las razones del cese de Xavi fue el vestuario que se reveló contra él. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el vestuario se reveló contra Xavi Hernández. Una filtración del club provocó un incendio en el vestuario antes del Barça Rayo. Xavi Hernández ha vivido un final turbulento como entrenador del Barcelona desde aquella rueda de presa previa a la visita a Almería que provocó el enfado monumental de Jean Laporta y tras la que el presidente del club blaugrana decidió su destitución a final de temporada. Pues bien, un periodista de renombre de Barcelona en uno de sus programas más conocidos de la ciudad condal ilustra que a este final turbulento del de Tarraza como entrenador del Barça ocurrió la visita de Rayo Vallecano en Montjuic el pasado 19 de mayo. Xavi Hernández y su cuerpo técnico vieron mucha frialdad en sus futbolistas al entrar al vestuario y hicieron preguntar qué ocurría. Los jugadores le explicaron el motivo de su gran enfado y no era otro que una filtración del club en la que les habían hecho llegar el informe diseñado entre Xavi y la dirección deportiva en la que estaba la lista de bajas y posibles salidas. Los futbolistas señalados pidieron explicaciones al técnico tanto es así que ante la crispación reinante la charla previa al encuentro versó sobre este asunto Xavi les instó a no atender las informaciones que le llegaban y le recordó que siempre había ido de cara con los futbolistas y que esto no iba a cambiar que cuando tuviera que comunicar algo a alguno de ellos se lo diría y puso como ejemplo los casos de Gerard Piqué y Jordi Alba amigos personales suyos a los que abrió la puerta de salida en una decisión dolorosa y traumática para él. Uno de los muy cabreados es el centavo uruguayo Ronald Aragujo que vio un interrogante al lado de su cara en el informe Xavi le tuvo que explicar que había situado su continuidad como prioritaria pero que desde el club le dicen que si llega a una oferta superior a los 90 millones de euros se pueden ver obligados a aceptarla el técnico entiende que si el traspaso permite abordar fichajes que refuercen posiciones a apuntalar se estudiaría su caso no, lo siento esto no no puedo con las injusticias una cosa que haya criticado a Xavi que me decepcionó como entrenador, etc. pero otra cosa en esto no puedes tratar así a tu entrenador se llame Xavi o se llame como se llame esto está hecho con mala fe filtras informaciones para dejar mal a tu entrenador con los jugadores es un juego sucio ni Xavi merece esto ni ningún entrenador es más, creo que Beko tiene que dar la cara y explicar esto esto no puede quedar así no puede quedar así por cierto ahora sí que es oficial Hansi Flick nuevo entrenador del Barcelona para las siguientes dos temporadas seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick cree que se puede ganar mucho con esta plantilla vamos a por ello pues bien Hansi Flick cree que se puede ganar mucho con esta plantilla el técnico alemán convenció a la directiva blaugrana con su convicción de que la plantilla puede mejorar tiene claro que solo habrá retoques pero cree que así se puede competir Hansi Flick convenció al Barça para fichar prácticamente con el mismo discurso que mantuvo Xavi Hernández en la ya famosa cena del sushi que acabó con su confirmación como técnico hasta su destitución el alemán en sus charlas con Deco y Laporta ha desprendido un optimismo que ha ilusionado internamente a la directiva y a la deportiva ya que ve un margen de mejora importante con los mimbres que tiene la plantilla vaya que está dispuesto a aceptar el reto de continuar prácticamente con el mismo equipo con algunos retoques si la economía lo permite tal vez es demasiado lanzado en sus afirmaciones pero tiene claro que los futbolistas pueden mejorar su rendimiento individual y colectivamente para competir en Europa con garantías y poder plantarle cara al Madrid de Kylian Mbappé si finalmente el crack francés acaba fichando por el club branco habrá que ver si lo consigue y cómo lo hace para llegar a ello lo primero en lo que coinciden Hans y Flick y Deco es que en el vestuario blaugrana hay activos importantísimos y el objetivo como sucedió el verano pasado es evitar fugas importantes en verano igual se debe vender a algún jugador para cuadrar números y poder fichar pero el objetivo número uno es no dejar escapar a ninguno de los teóricos titulares el técnico alemán sabe que fichajes determinantes serán un poco complicados pero se ha informado bien de la masilla y ve opciones de promocionar jugadores es un proyecto con el que de nuevo se deberá tener un poco de paciencia otra forma será la forma en la que Hans y Flick imagina a este equipo que poco se parecerá al juego que ha intentado hacer Xavi Hernández en sus dos últimos años como técnico del Barça y que no ha conseguido la obsesión del alemán es que sea un conjunto competitivo alegre pero sobre todo competitivo y no sería extraño que se cubriese reforzando el centro del campo para jugar con menos puntas como mínimo de inicio su fórmula con dos pivotes le salió bien en Alemania y habrá que ver si es que lo decide para el Barça Hans y Flick es el primero que cree en lo que tiene el Barça y en su estilo de juego pero su reto va a ser descomunal porque va a costar mucho está claro que Hans y Flick confía en la plantilla del Barça ya seamos con el temazo principal noticia de última hora Hans y Flick confirma su primer gran bombazo nada más filmar por el Barça esto es lo que ha dicho el entrenador alemán a la porta y a Deco esta misma mañana muy importante vamos a por ello llevo meses siguiendo al Barça y noté dos cosas muy importantes una buena y otra muy mala la buena es que Xavi ha hecho un buen trabajo con los chavales de la cantera y del filial sobre todo con la Minyamal y Kubarsi cuento con ellos todos la próxima temporada y la mala es que el equipo estuvo en un estado de forma lamentable el mal estado físico de la plantilla fue en mi opinión el culpable número uno del fracaso del Barça esta temporada conmigo no hay excusas mi staff de la preparación física es muy exigente y quien no va a correr y dejar el alma en los entrenamientos y sobre todo en los partidos será el primero quien seguirá a la calle ya lo habéis escuchado se acabaron las tonterías con el genio de Heidelberg esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos